Si tú quieres irte sola, vete ahora, no necesitas más fingir que me adoras Yo percibo que todo es tan triste y el amor ya no existe en tu mirar Mas vete ahora, si tú quieres irte sola, si tú quieres irte sola, vete ahora No necesitas más fingir que me adoras Yo percibo que todo es tan triste y el amor ya no existe en tu mirar Mas vete ahora, si tú quieres irte sola Ve, mas queda la nostalgia del amor que fue por mi vida Y que conmigo quedará Mas vete ahora, si tú quieres irte sola Si tú quieres irte sola, vete ahora, vete ahora Si tú quieres irte sola, vete ahora No necesitas más fingir que me adoras Yo percibo que todo es tan triste y el amor ya no existe en tu mirar Mas vete ahora, si tú quieres irte sola Ve, mas queda la nostalgia del amor que fue por mi vida Y que conmigo quedará Y que conmigo quedará Mas vete ahora, si tú quieres irte sola Mas vete ahora, si tú quieres irte sola Mas vete ahora, si tú quieres irte sola No necesitas más fingir que te la canción